Mr. Classic, Mr. T, Cammy G, Mr. Rikas, 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 Mr. Rikas. Es que lo ve, uno de yo me sabore, mas es que lo ve, uno de yo son buha buri. Marangapio me nombran sama, ni que contame una rujo ajena. Malangapi wemenonga sama Ni kipusa me unor yate na Sito diriki masita kifwana we tena Sito diriki masita kifwana we tena Mana we ni pege, pege Ni pege, mana we ni pege, pege, ni pege Mbeja kula zarazana Ambeja nunga yata sana Wala nipisuka waku wana Tanamisi samani kwishina Ana fekilo ve, fekilo ve, fekilo ve Ana fekilo ve, fekilo ve, fekilo ve Ukona umu imu wangu, mkanitigia tamajo Uyua bako nimetika, susuru kutikwa koma Ukona umu imu wangu, mkanitigia tamajo Tiju wapako nimetika, usuru kutikwa koma Una fekla, una fekla Mbeja kula zarazana Mbeja nunga yata sana Wala nipisuka waku wana Tanamisi samani kwishina Ana fekilo ve, fekilo ve, fekilo ve Ana fekilo ve, fekilo ve, fekilo ve Eh, 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 eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!